Abuelos, elegantes marcando el compás Así bailaban enamorados Mientras giraban al ritmo del vals Así bailaban mis abuelos Con el mundo rodando a sus pies Abuelos, no lloren, abuelos Volvamos de nuevo, de nuevo a soñar Bailemos abuelos, bailemos el vals y la vida Girándose va Y hoy los dos bailando como ayer Con solo una ilusión Hola, muy buenas noches, amigas y amigos De este cordonazo industrial ¡Epa, qué tribuna! Buenas noches, y eso que no tenemos partido Pero está el estudio completo Buenas noches y muchas gracias como siempre Por dejarnos entrar en su hogar Y compartir una horita de su cena O su sobremesa Esto es Tangos en Libertad Un programa con licencia y con calle En el santoral del día de la fecha Le digo que San Esteban y San Alberto Así que le mandamos un saludo A todos los poseedores de esos nombres Hoy es el día del saludo Precisamente, mire que bien Es el día de las enfermeras De las que cuidaron también a nuestro director general Así que un saludo para ellas Es el día de los periodistas turísticos Y es el día del aire puro Así que hoy en este bar no fuma nadie ¿Estamos? Bueno No tenemos cumpleaños de famosos Mejor Porque ahora vienen los cumpleaños de nuestros famosos Que son los más importantes ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar el programa Están cumpliendo años Samantha Que es la nieta de Petrona La hija de Irma en Miami En Estados Unidos Que nos ven siempre Están cumpliendo años Osvaldo Mangiarotti El que nos sigue siempre por AM Libertad Marcela y Darío Marcela es la hija de Yanina Nuestra corresponsal en Pérez Están cumpliendo el aniversario de casados Así que este programa va dedicado Para Samantha Para Osvaldo Y para Marcela y Darío Los invitados del día a la fecha Un lujo, ¿eh? Un lujo porque tenemos el conjunto Las 40 Que lo integran Daniel Betrosky en primera guitarra Claudio Herrera segunda guitarra Guitarrón y voz Marcelo Bruno Y la voz también de Andrés Agrelo Así que hoy tenemos una peña tanguera Mire, de primer nivel Y por supuesto Que lo vamos a hacer laburar Como corresponde Y el que me aguanta Ya hace 12 años Mi compañero El amigo El ladero El señor Hugo Llovera Alias El mal llevado El mal llevado Como algunos le dicen, ¿eh? Permiso señora directora Venga ¿Cómo le va, muchachos? Mire, mire Le entrego el helado Patota hoy ¿Cómo andan las 40? Buenas noches ¿Cómo estás? Un saludo para todos Muy bien Un placer, che, tenerlos aquí Hoy es colmada la triuna Qué lindo, Oscar Fuera de cámara Fuera de cámara Me estuve dando un gusto También Yo cuando viven los músicos acá Lo aprovecho Lástima No sabía que venía el trío Si no Ya empezó Ah, que no lo voy a mandar ¿Qué quiere? Buenas noches El caché El caché ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mosaico ¿Cómo manda? Como dice mi amiga Mirta ¿Qué me sasa? ¿Qué caché? ¿El café? Bueno, mientras ustedes toman el café Yo les voy a leer los mensajes que tenemos De hoy Y de la semana pasada Muy amable Muchas gracias Aprovechen ahí ustedes Nos mandan saludos Liliana Foresi Ah, de paso Si Liliana nos está viendo Este El otro pariente Foresi Clemar Me dijo Si la podés Llamar Si te podés comunicar con él Hernán y Mari Núñez Desde Buenos Aires Daniel Minielo El gordo Que hoy Para la mesa Luis Escandelli Ana Storti Desde Arroyo Seco Vicente Sierrata Catalino Espíndola Héctor Duarte Esteban Dávila Desde Uge Mónica Sacchetti Desde Vigan Ángela King Desde Ushuaia Roberto Caratosolo Desde Buenos Aires Norberto Palolo Pardal Susana Ponce Roberto Zárate Roberto Zárate Norberto de la Sala Silvia Campanari Guillermo Marconi Luciana Cabrera Beto Domínguez Mario Bianchi El doctor que estuvo el programa pasado con nosotros Ana María Blas Fabio Rodríguez Omar El Leproso Ana Gago Fernando Trujillo Jorgelina Casiani Julio Livio Rossi Norma Ortiz Eliana Gauna Ariel Fonfrías Carlos Dormich Cristian Ruiz Liliana Maidal La hija de Aldito Lalo Almanza Alicia Delia Lucho Ríos Flavia Sánchez Aldo Pistones Jorgelina Verónica María Inés La Corte Desde Ushuaia Dora Isaurralde Isa Mercado Gustavo Mazur ¿Lo conoce a Gustavo Mazur? Como soñadores de hoy Éxito El domingo pasado hicieron la fiesta En Uranga Ajá Fiesta de no sé qué era Estaca y cachofichos Del novillo ¿Qué sé yo? Vamos a endulzar los chicos ¿Qué han venido? Sonamos Bien, muchas gracias ¿Quién es la endulzadora? ¿Eh? ¿Usted es la endulzadora? Claro, yo los endulzo De la pecho frío del programa Sí, escuchenme una cosa Yo los tengo que felicitar Muchas gracias ¿Sabe por qué? Por el triunfo No, porque le han cambiado el nombre al equipo ahora ¿Cómo les llaman? Y ahora El club de los ¿Cómo es? De los abuelos No De los come pingüinos El club De los que si no hacen ¿Cómo es que decís? Si no sabe, chichita Aprende el chiste Y vuelvan en la próxima etapa Claro Y no cuentan No, calles Que en la televisión El tiempo va carísimo ¿Cómo es? Ay, cuando hacen Bueno, vaya aprendiendo Bueno, cuando se acuerde me dicen Sí, digo Porque lo dijeron por la tele también Bueno Bueno, estamos en la tele Pero usted no arranca Por eso Bueno, seguimos Oscar Reggiardo Dalilo Linda Y Mirta Y Mirta de Zona Sur Su vecina También Juan Carlos Moreno Dice Fantástico este envío Gracias muchachos Hoy está Sin aviso Y sin permiso Está faltando Ana María Calena El club de los penales De los penales De los penales Bueno Porque si no es por penales No, ganamos algunos partidos No ganan ni uno Sí, ganamos uno Dos a cero y de taquito Ah, sí No sé si lo recuerda Sí, sí Saludos a todos Y un beso a Gloria Dice Ana María Canelli Canela Gloria Se refiere a Gloria Romagnoli Que fue la artista Que tuvimos el miércoles pasado Oscar Echenique Saludos a Gloria De parte de Rosa Romagnoli Que suprima Excelentes interpretaciones Dice Y después tengo para más Y bueno Y yo Usted ya se tomó el café Como, como Sabe como lo voy a escao Siempre listo Muy bien Bueno, arrancamos Arrancamos Y como siempre el homenaje Usted va a hablar de él Ahora Yo voy a hacer Uno de los mejores temas Que saqué Estamos hablando de La Rosa Vicente La Rosa Este tango Que compuso Conjuntamente con Cané Y usted va a hablar Después de La Rosa Los Cosos de al lado Con esto abrimos el programa Con qué linda visita A ver Qué dicen los cosos de al lado Y estamos auspiciados Sí señor Estamos auspiciados Por Donde era Donde era Donde era Donde era la palmera En Galicia Y rondó Con tenedor y pico libre Todavía sigue igual Está loco el gordo Está loco Tenedor y pico libre Todavía Ahí está Canela Rosa Los Cosos de al lado Chiquitito más detrás Ahí está Sollozaron los violinos Dos huelles Se estremecieron Y en la noche Se perdieron Los acordes de un gotal Un botón Que toca ronda Pa' no quedarse Dormido Y un galán Que está escondido Chamullando En un saguán De pronto se escucha Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los Cosos de al lado Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy tiene un purrete Y lo han bautizado Por esos que bailan Los Cosos de al lado Ya las luces se apagaron El día Se despreza La noche Con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros Rumbo al yugo Como toda La Mañanas Mientras que hablando Macanas Es un coso En Curdelau De pronto Se escucha Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los Cosos de al lado Ha vuelto la piba Que un día se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy trajo un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los Cosos de al lado Muy bien Muy bien Que arrancamos Muy bien Bueno y con esto Terminamos a pedido suyo Señor y señor Porque el 20 de noviembre Un día como ayer Pero de 1949 Fallecía en Buenos Aires Violinista y compositor Marcos Eleodoro La Rosa Quien intervino En varias orquestas Entre esas La de Siria Cortis Y Francisco Canaro Como autor Lo tenemos en muñecas Escuchando tu voz No puede ser Nuevas esperanzas Añoranzas Y entre otras Y quizás la más difundida Los Cosos de al lado Que acaba de hacer El señor Hugo Llovera Había nacido El 25 de abril De 1897 En San Fernando Buenos Aires Con esto Nuestro pequeño Recuerdo Para Marcos Eleodoro La Rosa Bueno y ahora Bueno y ahora si Nos Oh ya empezaron Los llamados Más bien Miren justo que Nos íbamos a dedicar Acá a los amigos Nos mandan saludo Arlo Aldo Orlando Pistone Maldito Querido amigo Maju Ibarra Estela Maris Piscinini Esteban Dávila Desde Hugues Catalino Espíndola Liliana Maidal La hija de Aldito Dice muy buen programa Oscar y Hugo Felicitaciones Carmen de Biasi Nos manda saludo María Inés La corte Desde Ushuaia Desde Ushuaia Nos están viendo Saludos a Isa Mercado Del Hospital Naval Puerto Belgrano Y a todos Estos son los que se mandan Saludos Vio De Ushuaia Y nosotros le servimos De vínculo Y a todos los enfermos Inclusive A Minielo de Rosario ¿Cómo? ¿Minielo está enfermo? Que va a estar enfermo Pero que cosa Que va a estar enfermo Recién estuve con el gordo Salud El gordo tremendo Muchos cariños A todos los que componen La mesa Y a la productora Se refiere a Estercita Que está ahí en los controles Junto a Bañera Ah Hablando de Bañera Escúcheme ¿A quién le pedimos La guita a Marini? Me hicieron poner guita Para la corona De Bañera Yo no sé Usted me sacó la guita a mí O sea que sabrá Quién se la entregó Usted me sacó la guita a mí Que dijo A Marini Usted me dijo Ya está Ya se muera Así que ya vayamos Cargando la corona Con tiempo Porque después se demoran Vio lo que Y aparte que lo pensaba Me la una horita Y no se murió Así dijo la familia Que se va a morir La serba mala Nunca muera Con razón Hoy el programa Va a salir excelente Porque lo tenemos Al señor director general Ahí en los controles Hay indómitos para rato Bueno ahora sí Con las 40 Fíjese ¿Quién fue El que bautizó Al conjunto Yo ¿Ah sí? Sí porque viste Generalmente Los conjuntos de guitarras Se nombraban Por los apellidos Y para la gente A veces es muy difícil Recordar los apellidos Más el mío Es verdad Entonces Pensando Leyendo Encontré Una frase En el Martín Fierro Que habla De las 40 Que dice Que en algún momento Le cantó Todas las 40 Que quiere decir Que dijo Todas las verdades Entonces ustedes Nos vienen a cantar A las 40 Y algo así Y también un tango emblemático De don Roberto Grela Que se llamará Sí señor Así es Bueno además de Marcelo Bruno ¿Alguno de ustedes Tiene un programa En la radio En la tele En algún lado? Nosotros ¿No? Es un más tranquilo Entonces usted Marcelo Bruno Ahí tiene su cámara Dígale a la audiencia ¿Cómo se llama el programa? ¿Cuándo va? ¿Qué es lo que hace? Bueno el programa Se llama Aquellos tiempos Por AM 1090 Libertad Los domingos De 7 a 8 de la mañana Y bueno Eso Compartimos La radio Contigo Que estás Los viernes Y bueno Un honor Para nosotros Estar aquí La primera vez Aquí en el estudio Una hermosura La decoración Me encantó Hugo del Carril Tita Merelo ¿Vio? Y la gigantografía Que está en la casa Eso es obra De Omar Oriti Y de Juan Carlos Moreno Que entre los dos Nos hicieron Esos afiches Y la pintura De Alberto Bono Un amigo Un músico también Bono y Giraudo Que dos Y Giraudo Marcelo No es difícil Adivinarlo Porque lo sé Aparte yo tengo Tengo una amistad Con vos en Facebook Y he visto Algunas cosas tuyas Lo tuyo tira Más para el lado De Magaldi ¿No? Quizás Está más aferrado Porque te viene el homenaje Que le hicieron a Magaldi Unas cosas lindas Claro Para los 80 años De la partida física De Don Agustín Y ahora estamos ya En los 120 años Del nacimiento De Agustín Magaldi El 1 de diciembre De 1898 En Rosario Así que bueno Después lo vamos a homenajear También a Don Agustín A Don Agustín Magaldi Con la temita De su reparto De nuestros padres Y la gente está intrigada ¿Cómo hace usted? ¿De dónde bucea? ¿De dónde saca esos datos? De Magaldi Caruso, Gardel Y de cuando coleccionaba Ahora ya hace muchos años Que no ¿Ah sí? No colecciono más discos Pero siempre fue una pasión Tanguera Y Magaldiana principalmente Corsiniana, Gardeliana Todo década del 20 Del 30 ¿Y todavía están los discos eso? Claro ¿Y se escuchan? Sí, se escuchan ¿A dónde se escuchan? Sí, se escuchan En la vitrola en casa ¿Qué tal? O digitalizado ya, ¿no? Podemos traer un día La vitrola acá Lo que ocurre es que Ojo Que están por volver Otra vez el viejo tocadisco Ya están apareciendo otra vez Los vinilos Con otra tecnología Lógicamente Pero Pero este Dicen que No sé Porque en Europa Ya Se está experimentando Con eso Así que Espero que Yo tengo Tengo la colección Todos Tengo Tengo Todo Darío En su abuito Roma Esos grandotes Así Ah, tiene también Virgen Porque eso los compró Mi tío hace muchos años Y allí quedaron estacionados Y los brazos No sé si alguna vez lo escuchó Porque no le ha dado tiempo Escuchá Hay 10 o 12 temas En cada uno Pero están intactos Hermosísimos Son una joya Una joya Bueno y hablando de Magaldi Los invito a todos ustedes Porque se va a entregar El Magaldi de Platino ¿Dónde? En ese precioso barrio Que es la vecinal Nueva Roma En Casilda Esto va a ser el 30 de este mes A las 21 a 30 Una noche de Platino Lo titulan Viene Silvio Soldán Y Néstor Rolández De Buenos Aires Los El valor para los mayores 680 pesos Los menores 400 Y van a tener artistas Del nivel de Hugo Frontín Ariel von Frías Marcos Vidal Verónica Coufati Juan María Aguilar Claudina Lipa Cristian Cavallo Y Diego Vera Esos son los Magaldi de Oro Que van a compartir Por este de Platino Y la 2x4 La compañía integral de tango Que dirige Raúl Lanas Todo esto En la vecinal Nueva Roma De Casilda El 30 de este mes A las 21 a 30 Ahora Y se entrega El Magaldi de Platino ¿Y usted no va a estar ahí? No, no Porque el trabajo No me lo permite Ah, bueno Este Yo tengo que escuchar música ¿Y qué le parece Si llevemos un brindis? Vamos a hacer un brindis Por las 40 Por las 40 Por las 40 40 y pico con esto Por tangos de libertad Ahí está Y por ustedes Salud, salud Salud Para que nunca nos falte Qué rico Pusieron vino A veces ponen Muchas gracias A ver Y no dicen nada De lo que yo traje Que me son También Bueno María Inés La Corte No enfermos Sino enfermeros Por el día de los enfermeros Ah, perdón Perdón Sentémonos Sentémonos 70 monos ¿Se acuerdan de ese? Bueno Nos mandan saludos Germán y Oscar Echenique También Bueno Y ahora sí Sin más Escuchamos a las 40 ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No Tienjes Ya No 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 Lo Todo Gracias por ver el video 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 Caminito Caminito Gracias por ver el video Caminito Caminito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Issa Mercado Gracias por ver el video 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 Mcio Sponge Çok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video borrindo. Sí, señor, hermoso tema. Ahí va. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio y curva ya de recuerdos, como volcando un veneno de estos rayos cruzados. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil parajar, con una llaca en el pecho, con mis sueños ocho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo, que te bauticen. La vez que quise ser bueno, las ganas se me rieron, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la experiencia me hizo amante, el desengaño a mi amigo, toda carta tiene contra, y toda contrasedad. Hoy no creo, ni en mí mismo, todo agrupo, todo es falso, y aquel el que está más alto, es igual a los demás. Por eso no es de extrañarte, si alguna noche es borracho, me viera pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive, y además corres el riesgo, que te bauticen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos bien, llámeme al 473-951 hoy, y si no al 156-124-298 hoy, pero si es domingo y usted está viendo este programa, llámeme al 458-2853 a mí, porque el mal llevado está durmiendo. Muchas gracias. Pero mirá vos, dual, es dual. Dual, es dual. Nos manda saludos, Julio Livio Rossi desde Beltrán. Muchachos, feliz noche a todos los caballeros, podrán hacer el tema Manos Adoradas, muy bueno el programa. Hugo, lo más grande, Caminito, Oroño, le manda saludos. Oroño, Manos Adoradas, te lo prometo para la próxima. Ahí está. El próximo miércoles va Manos Adoradas. Julio Livio Rossi desde Beltrán. Oscar, sos un grosso. Los viernes te escucho con todo. Bendiciones, amigo. Gracias por seguirnos en la radio, en la 1090, los viernes. Ah, y de paso, dice, abrazo muy grande a la barra de los tangos desde Fray Luis Beltrán. De paso, ahora me acordé, ya que dice acá este televidente lo de los viernes, ¿ustedes tienen algún material hecho, algo grabado? Algo hay, grabado, sí. Tenemos video y alguna cosa. ¿Y por qué no me lo hace llegar si lo pasamos en la radio? Tenemos un vecino, Hugo Bruera, han grabado un disco ellos con... ¿No viste a Bruera? Sí, con Hugo Bruera, sí. Cantor Nacional de Huerta. Bueno, cuando quieran me lo hace. El disco ya va de antes. Bueno, me lo hace llegar así lo... Con Hugo Bruera, así lo difundimos. ¿Creen los fantasmas, usted? ¿Por qué? Porque los hay. No me diga. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mire, Gino. Oiga, pero escuche, usted está vivito y coleando. Lo saca a pasar a la señora con el carro ahí. Oiga, está vivito, coleando, no sé. No, porque... Recién llegó, estaba escuchándolo muy bien la guitarra. Escúcheme, ya que tenemos confianza. ¿Son todos gardelianos estos? Esto, sí. Nada que ver con el... Después hablamos al conjunto. O sea, que tenemos confianza. Marini nos sacó guita para el corona. ¿Usted lo vea, Marini? Marini es una garantía. Listo. Ahí está. Ya está. Listo. Ya está. Salud. Venga, ya está. Muy bien. Muy bien, muchachos. Tenga en cuidado porque... Salud. Salud. Por su salud, padre. Por su salud. Sí, por la suya. No le muestro el tajo porque... Escúcheme. No, no. Los médicos no le... ¿No le muestran el tajo? Los médicos no le prohibieron el oro. No sea ordinaria. Me voy a mostrar el tajo acá en cámara. El tajo malevo. Me miraron en la cara y me dijeron vamos a hacer... Parvijo, sí, es para el tajo. Pero un saludo a la gente del hospital de Eva Perón. En el día de las enfermeras. La enfermera, vos no sabés, como estaba la enfermera también. Pero escucha... ¿No le prohibieron el vino? Sí. Sí, pero los miércoles a las 21.30 no, me dijeron. Claro. El vino de él le prohibieron. No, que la pasen bien. Suerte. Suerte. Suerte de la Marini. Bueno. Bueno. ¿Seguimos con otra? Vamos. Dale. A ver, ¿qué puede ser? Vamos a homenajear a Agustín Magaldi con un vals rosarino porque el autor es Vito Ballardo. Que lindo. Y bueno, música del excelentísimo Julio De Caro, Rosita, que estaba en el repertorio de Magagli. De Magagli. Mirá que bien. Ay, que lindo. Ahí está. Soñeo con la ilusión de ser feliz, junto al calor de ese querer que no pensaba allá. Nunca jamás, más bien, que no era pura soñación, sino que así, tal cual sentí, te amo en la realidad cuando te conocí, porque eres para mí la inspiración. Quiero cantar por nuestro amor el bello matrical que encierra mi canción. Después tú me tirás, si conseguís tu corazón, y yo seré la cita para ti en tu corazón. Soy música celestial, que turba mi soledad. Soy luz de sol, la noviecita ideal, que viene a curar mi mal con bondad. Porque en tener la virtud de comprender mi dolor, dame, mujer, de tu boquita de miel un beso ardiente y en él el amor. Yo sé que a tu ventana volverá aquel galán que te cantó sus promesas de amor. Y yo escuché, tal vez, una esperanza lentará. Esa ilusión que hace vivir las verdes inquietudes que llenan de ansiedad, y al ver que ya no sale, buscará. Con el afán que te busqué, eres de madrigal que encierra mi canción. Entonces él sabrá que conseguí tu corazón, y yo seré la cita para ti en tu adorador. Soy música celestial, que turba mi soledad. Soy música celestial, que la noviecita ideal, que viene a curar mi mal con bondad. Porque tenés la virtud de comprender mi dolor, dame, mujer, de tu boquita de miel un beso ardiente y en él el amor. Y yo creo que usted lo ha disfrutado también, y si quiere seguir con este conjunto, las 40, si es domingo, si es domingo 1 de diciembre, usted está viendo este programa. Entonces elija, de 7 a 8 de la mañana, o ve este programa con los artistas en vivo, o lo escucha a Marcelo Bruno en la radio. Pero después a las 12 del mediodía se raja para el banquito ferroviario, y ahí están las 40. No, es el sábado. Sábado primero. Primero, sábado primero. Y domingo 2 es el programa. ¡Oh! No sé lo que pasa usted. Domingo 2. Entonces no, no lo mire. Usted abre el heladero y se equivoca botella siempre. No lo mire entonces. Pero lo que sí, le digo que este viernes, para la gente del cordón industrial, o lo de las localidades vecinas, este viernes a las 22 horas, en el Club Mitre de Pérez, en el sector del golf, donde hemos estado tantas veces ahí con Huguito, ese precioso lugar y que se come muy bien. Un show imperdible. ¿Imperdible? Porque ya le dije, lo hace el flaco Carlos Di Benedetto, lo organiza ahí, donde el flaco pone su impronta, no falla. Música bailable, románticos y tango. Claudio Román con bailables y románticos. Hugo Llovera en tango, la señora Gloria Romagnoli en tango, y el ángel del acordeón de 12 años, que se llama Santiago Augusto. La animación es de Beto Molinas, y las reservas las puede hacer. Será el 155-78-22-88, o al fijo, 495-03-98. Y ahora sí, repetir entonces, ¿cuándo era eso? Díganlo usted bien, porque yo me equivoco. En el banquito ferroviario. Sábado 1 de diciembre, a partir del mediodía, va a haber música para que bailen tango, folclore, y bueno, va a estar Graciela Rey también cantando. Vamos a estar las 40, con Andrés Agrelo, Claudio Herrera, y el maestro Daniel Betrosky, y homenajeando a Magaldi como siempre. Mirá que bien. Bueno, infinita. Los nombramos a todos uno por uno, porque son cuatro quizás, tiene allí usted los... Pero me voy a quitar, ¿eh? Betrosky, o no. Sí, correcto. ¿El gallego Betrosky? Este, Herrera. Sí, señor. ¿Vio cómo sé? Sí, señor. Y me falta el cantar. Agrelo. Agrelo, Agrelo, Agrelo. Y Marcelito, Bruno. Bueno, compañero de la radio, los días domingos, de 7 a 8 de la mañana, ¿cómo se llama el programa? Aquellos tiempos. Aquellos tiempos por AM1090. Infinitas gracias, chicos, por haberse molestado y compartir esta noche con nosotros aquí. Muy agradecido por compartir la mesa con nosotros. Muy honrado a nosotros. Una invitación, una noche especial. Música en vivo, no, no siempre, no tenemos la suerte de esta noche. No, por supuesto. Estamos para cerrar, Oscar. Sí, le tiene que hacer una recomendación a ellos. Sí, a estos chicos. No, pero estos son jóvenes. No, tanto este y aquel señor. No, esto estoy seguro. Este no. Este no es muy pichón. Este es un pibe. Pero, ¿se hicieron el PCA? Mirá la cara, no sabe lo que es el PCA. Ahí llegó un saludito. Primero pasa y parla después termina. Ah, varios, varios. Espere. Héctor Duarte nos manda saludos. Gracias, Héctor. Isa Mercado. Cariños a Roberto y a María Inés, la corte de Ushuaia. Y Isa Mercado se lo manda de Buenos Aires. Ya se lo va a mostrar cobrado. Qué cosa, qué cosa. Y Daniel Miñelo, muchas gracias a María Inés, la corte, por los saludos a Franco, dice. Bueno. Muy bien. Entonces. En el día de la enfermera, usted recomiéndele algo. Le puedo recomendar algo que... Antes me deja pasar un chivo. Todo lo que quiera. Tenemos unos minutos. Bah, usted sabe que los viernes, este viernes no voy a estar, pero todos los viernes, a partir de 21 a 30 horas, en Mirasoro, al 12.50, allí frente al Hospital Italiano, el Varga Rivaldi, Gladys, tomó las riendas de esa hermosa peña que tenía Toto Balaguer. Y así, junta a todos aquellos que quieran salir a berrear un poco, cantar, hacer lo que sepan hacer con el acompañamiento de Jorge Messerich. Y Rubén Mónaco, o si no, pista, pendrive, lo que quieran, Mirasoro, 12.50, los viernes, 21 a 30, no faltar, a venir a cantar, a divertirse, a comer, a lo que quieran. Y usted cuando va ahí, ¿qué, canta con músico? Yo tengo músico en vivo hoy porque no los tomé a tiempo, los señores. Si yo vengo un poco más temprano, no sé si hago esto con pista. Y más este último tema con el que voy a cerrar. Y a Robertito, que todavía por el mes de noviembre nos quedan un par de clases nada más, que Roberto enseña tango en la calle Catamarca, 33.17 en la Casa del Jubilado, creo que es. Y el saludo para todos los queridos amigos. Adiós. Adiós. Adiós, un beso. Vaya tranquila. Adiós, no lo va a ver. Adiós. No, ustedes no, ustedes no, lo estamos saludando a la moza. Al público en general. Bueno, cerramos, Oscar, y yo te digo, ¿por qué les preguntaba si se hicieron el PSA? A vos también, que trae la cámara. A vos, Oroño, que pedís y pedís tema. ¿Te hiciste el PSA? ¿Qué es el PSA? El PSA es un simple análisis de sangre que nos permite establecer en qué estado está nuestra próstata. Los hombres, después de los 45, 50 años, siempre generamos algún problema de próstata. Tomado a tiempo, tomado a tiempo, muchachos, todo se resuelve. No lo hagan como este pavote que dejó pasar su tiempo y no se dio cuenta. ¡Hacete el PSA! Nos vamos, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia. Y vamos a cerrar, otra vez Finiberto, pero esta vez con Disépolo. Vamos a cerrar con Malevaje. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a nuestra teleaudiencia. Hasta el próximo miércoles, con Malevaje. Y así, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy, el molevaje extrañado. Me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en su opción. No ves que estoy embaretado, vencido y mañado a tu corazón. Que vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual. Que no fue más que ver, que no fue más que perder la fe, el coraje y el ángel guapiano. O me ha caído ni el pucho en la oreja de aquel pasado, un malevo y feroz. Que no me queda pa' completar más que ir a misa e incarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Ayer, me vi la sombra, ofinao, pensé en lo verde y tembleé. Si yo que nunca afloqué, de noche angustiado me encierro a dorar. Y así por Dios que me ha dado, que estoy tan cansado, no sé más quién soy. Que vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual. Que no fue más que perder y perder la fe, el coraje y el ángel guapiano. No me ha quedado ni el pucho en la oreja de aquel pasado, malevo y feroz. No me queda pa' completar más que ir a misa e incarme a rezar. ¡Bien! Le quedó algún mensajito para ir. Venga, venga, venga. Eliana Gauna nos manda saludos. Iván Angeli también. ¿Sabe quién es Iván Angeli? ¿Quién? Ah, por si no lo sabía. Este es el único programa de tango en vivo en el mundo. Por cable y por aire también. Gracias a Iván Angeli y que nos ve el mundo como nos ve gente de Buenos Aires, de Arroyo Seco, de Miami, de Roma. Así que gracias a Iván Angeli que nos ha sacado por el Facebook y por YouTube al mundo. Gracias y hasta el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 Así bailaban enamorados mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo, de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, el vals y la vida girándose va. Y hoy la voz está bailando como hace, con solo una ilusión.